Tengo tanto flow que puedo abrir una academia, enseñarte a vestir y enseñarte a rapear. Todo me queda bien aunque es verdad me quede mal, quede mal. Tengo tanto flow que puedo abrir una academia, enseñarte a vestir y enseñarte a rapear. Todo me queda bien aunque es verdad me quede mal, quede mal. Me enfocé en R, R, donde yo crecí la vida no vale nada, eso me duele que no te aferres, R. También tengo un pana que te metí, no le teme a que la policía lo encierre, cierre. Esto es Puerto Rico, lugar de respeto y se escribe con R, R. Ya son 15 años rompiendo bulito con R. Tengo tanto flow que puedo abrir una academia, enseñarte a vestir y enseñarte a rapear. Todo me queda bien aunque es verdad me quede mal, R, quede mal. Tengo tanto flow que puedo abrir una academia, enseñarte a vestir y enseñarte a rapear. Todo me queda bien aunque es verdad me quede mal, R, quede mal. Hay que se ponga fruto rápido, le meto, le aparto en la cintura y yo la cargo de amuleto, R, quede mal. Me pique el pelo y no perdí la fuerza como Sam Sam, como una casa más grande que parece un monumento, R. Quede mal. Tengo tanto flow que puedo abrir una academia, enseñarte a vestir y enseñarte a rapear. Todo me queda bien aunque es verdad me quede mal, R, quede mal. Chau. Chau.